¡Hombre! ¡Familia, familia! Ya estamos aquí en la cocina de solteros. Y qué mejor es, mis invitados, que ya son parte de aquí de Sal en el Sol. La banda Sal en el Sol, muchachos. Antes de comenzar con esta gran sección y sobre todo con esto que vamos a hacer, que está delicioso para que se chupen los biguetes ahí en la casa, le voy a presentar, o bueno, ellos se van a presentar para que los conozcan en su casa. Muchachones, por favor, preséntense. Yo soy Victor Gil en el bajo. En el sax. Ya sé, Pablo. Paulito en los teclados. El chícharo. Y en la batería. Yo soy Noel en la batería. Ahí está, familia. Así que, bueno, vamos a estar amenizando todo este cotorrio, pero antes vamos a darle los ingredientes sabrosos. Muchachos, ¿se les antojan unas hamburguesas? ¿Dónde está la maritza? ¿Ya no está? Es que la maritza, como está chimuelo, no iba a poder, pero todos los demás iban a poder. Hamburguesa, destruye paladares. ¿Se les antoja? ¡Sí! Le vamos a los ingredientes sabrosos y deliciosos a la voz. ¡Tella! Ahí está. Necesitamos medallinas de pollo, nachos, pan tostado, huevos, leche, cebolla, ajo, mostaza, cálceps, lechuga, mayonesa, germen, queso amarillo y ¿qué crees, Archie? Ah, ¿tampoco está el Archie? ¡No manches! Tantitas espinaquitas. O sea, ¿y dónde está toda la banda pesada? Aquí, aquí. Aquí, bueno, aquí a ustedes les voy a estar preguntando, muchachos. Tienen razón. A ver, oiga, ¿y qué hicimos un chipocles o qué? O sea, sí son acá... ¿Banda, banda o qué? Pues checa, nomás lo escuchaste, caray. A ver, a mí entiendes algo en lo que voy. A ver, muchachos, sí les hay un aplauso. ¿Saben qué? Se ganaron probar la hamburguesa. La neta, se ganaron la... Permíteme, estaba hablando con los muchachos. Tú ya no eres la sensación, Tachi. Fíjense, muchachos, permíteme tantito, carnal. Oigan, lo que vamos a hacer por este... Ya me he hecho ojos de pistola, mira nomás. Mira nomás. Oigan, para empanizar este cotorrio, porque si no nos va a dar tiempo, vamos a poner de estos muchachos que venden ya saben en la tienda, le vamos a poner un pan de estos. ¿Cuáles son, Tachi? Pan tostado, tostado, pero eso es como de abuelita, ¿no? De cuando tenías, te agarraba el chole de la mano, ¿te acuerdas que estabas haciendo esto con tu refresco? A ver, pásale tantito a ayudarle, hijo. Mira. Ay, así se cocina sabroso. Dale bien, Tachi, dale bien, Tachi. Porque con esto es lo que... Espérate, con esto es lo que vamos a empanizar. Ya, 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 no, hijo. ¿Cómo quiero que hagas bien esto, Tachi? A ver, vamos a empanizar por acá, muchachos. Por eso es rompepaladares, ¿eh? Porque lleva la combinación de la tortilla con lo que viene siendo su pan, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, ya tenemos por acá unos medallones de pollo que están bien sabrosones. ¿Ya los viste? Discúlpame. Te echo los medallones. ¿Te echo los medallones? Permítame. ¿Tendrán una rola así como para sacar a alguien del foro, muchachos? Salte, 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 pero a la voz de ya. ¡Órale, Tachi! Es que yo no puedo aguantar vulgaridades en mi cocina, muchachos. Tenemos los medallones por acá. Vamos a reventar dos huevitos, Rivas. Dos, dos, mamás, dos, no más, muchachos. Fíjense, dos huevitos por acá. Regresamos a la tranquilidad con esa musiquita, hombre. Es más, es que sí, de verdad que sí, hay que hacer todas las cosas con amor, muchachos. Con una buena vibra, con lo que viene siendo. Es más, ¿sabes qué? Este, tú, Mostachón, ven. Vete por unos cervezos, ándale, porque se está poniendo esto sabroso. Vamos a poner aquí, miren, aquí están los medallones, muchachos. También ustedes, los de la banda, pongan atención, muchachos, porque no todo es agarrar el saxofón y eso, ¿eh? Ahí está. Y vean lo que vamos a hacer por este lado. Ya está, se me olvidó, la neta es que sí. ¿Y dónde pongo esto? No me dejaron un plato para hacer esto. Fíjate. Ahí está. Ahí está, Rivas, ahí te dejo la bolsa. Fíjense. Ahí. Vamos a darle lo que viene siendo. Tranquila, pues lo estás viendo. ¿Es que estás con los ojos cerrados o qué, hijo? Ya vieron cómo panizamos, pusimos huevito, pusimos lo que viene siendo y de ahí se va directamente, acuérdense, aquí, mire. Ah, qué sabroso, ah, qué sabroso. Mientras, lo que vamos a hacer, muchachos, es... ¿Tenemos 30 segundos, en serio? Ah, no manches, Carla. Tranquilos. Vamos a cortar. ¿Les gusta con todo, muchachos? Sí, ¿les gusta con todo, con todo? Con todo, por favor. ¿Con chillona? ¿Le ponemos chillona? Sí. Unas rodajas de chillona. Ahí está. Ahí está con unas rodajas de chillona. Vamos a... Esperen, ¿saben? Como no va a dar tiempo, nada más voy a hacer una tapita. Fíjense. Ahí va. Tiene que estar bien caliente lo que viene siendo, muchachos. Ahí está. Ahí está. Ya que como que con la música me aceleraron, Rivas. Ya se hambre, muchachos. Ahí voy, tranquilos. Ahí está. Ahí está. Tranquilos. Es que uno se deja llevar. Lo que pasa es que ustedes no sienten la música, muchachos. Ahí está, ahí está. Me siento como mago, así. Eso, pues como no se va a poder. ¿Ya vieron, muchachos? Tranquilos. Siéntelo, siéntelo. No, no, no. No, no. Ay, no le das tanto, Rivas. Qué malo. Vamos a poder. Esta la juntas, ¿sí saben? No, no, muchachos. Ya. Ya nada más. Así terminamos esta delicia. No, ¿saben qué? Mi compa del saxofón se ganó la mordida. No, hombre. A ver si es cierto, mi rey. Aplausos, papi. Apachúrrele, porque no trae COVID, apachúrrele y dale un llegarín, pero sabroso. Sin miedo, mi rey, sin miedo. Es no más. Es sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito.